España, un gran país en el que, gracias al feminismo, una mujer puede denunciar a un hombre por contraer una faringitis o por llamarla de usted. ¿Queréis verlo? Acompañadme. Si creíais que habíais visto todo en cuanto al feminismo se refiere, debo deciros que os voy a sorprender. Escuchemos a esta abogada hablando de un caso biogénico. Atención. Viene un nuevo delito de violencia de género que es el delito de educación. Acabo de hablar con un cliente que, de lo que le acusaba a su ex, entre otras cosas, era que la llamaba de usted y eso psicológicamente le hacía daño. ¿Esto es real? Un maltrato psicológico porque la llamaba de usted. Normalmente antes esto era cortesía, era ser amable. Pues ahora esto es maltrato psicológico, según la ley Biogen. O sea que ahora el ser educado o el querer dejar claro que no quieres tener contacto, ¿vale? Pues en el juicio le dio por llorar cuando el fiscal le preguntó si lo que le molestaba era que le llamara de usted. Esto es real, ¿eh? Y dijo que sí. Evidentemente archivaron el caso, pero es bastante curioso porque teníamos el delito de merienda, tenemos el delito de educación y seguro que hay más delitos inverosímiles. Ah, y tenemos el que se resfriaron discutiendo una noche que hacía frío, que pone faringitis en el party y también le denunció por violencia de género. Entonces, pues ya si eso, si a alguien se ocurre algún delito más, pues ya sabe que me lo deje por aquí y yo pues lo voy contando. Viene un nuevo delito. Delito de merienda, delito de educación y delito por contraer una faringitis. Es brutal. El feminismo ya está absolutamente descontrolado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué empoderamiento! El que nos ha dado el feminismo, ¿no? El caso es victimizarse, dice J.Pixel. Bueno, o iluminarnos con cosas como estas. ¿Por qué se dice que los estandares son tan altos actualmente? Por lo mismo de que merecemos lo que somos y las mujeres somos mucho, así es de que es por eso que exigimos un poquito más. ¿Merecemos lo que somos? ¿Las mujeres somos mucho? ¿Las mujeres son mucho más que los hombres? Si esto se dijera al revés, creo que había algún problema. ¿Las mujeres son mucho? Sí, efectivamente. ¿Por qué son mucho? Porque, pues, lo somos y porque valemos mucho. Y ya estaría. Y eso es lo que hay. ¿No te va a dar ningún argumento? ¿Por qué es así? ¿Pero por qué valen? Por el simple hecho de ser mujeres y ser chingadas en ese aspecto. ¿Solo por ser mujeres? Este, sí. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. ¿Podemos decir aquello de gatos y vinos será su destino? Con bastante probabilidad. Bastante probabilidad. Bueno, luego tenemos, pues claro, a esta feminista empoderada. Rocío. Rocío Galloso. Imagínate ser mi ex y haber perdido esto. Atención. Vamos, seguro que está el pobre ex de esta chica llorando o más bien pegando saltos de alegría. Yo creo que sí. Porque menuda bala. Menuda bala esquivada. Bueno. Siempre se echa la culpa a los hombres de los problemas que tienen todas estas feministas. Ya sabéis que yo hago una diferencia bastante importante entre feministas y mujeres. No es lo mismo. Pues bien, aquí esta chica nos va a comentar una cosa muy interesante, muy interesante, que yo ya he denunciado en más de una ocasión. Y siempre he dicho que todas estas feministas que tienen taras, las tienen por las tropelías que han cometido con ellas, no los hombres. Me refiero a las feministas heterosexuales, no los hombres, sino las propias mujeres. Y esto cualquier mujer de bien os lo dirá. Atención. Stop bullying. Niñas de 13, 14, 15 años. Podéis parar de hacer a vuestras amigas, que en realidad son vuestras amigas, hacerles creer y hacerles tener miedo de lo que sois vosotras. De verdad que lo que yo he vivido hoy en el metro de Barcelona sobre las seis y media, siete de la tarde, ha sido bastante triste. Pero más triste me han parecido los adultos. Os voy a poner un poquito en situación, por si un poco la cabeza, cuando estáis en estas situaciones, se os remueve. Lo digo por los adultos. Hoy estaba en el metro con mi hijo de dos años, en el cochecito, y había un grupito de niñas de 13, 14, 15 años. No tenían más, de verdad que no tenían más. El metro estaba así, full. Y había una niña que era la cabecilla, ¿vale? Y le ha hecho creer, no, le ha hecho creer no, le ha hecho hacer a la niña esta, con su otro séquito, que tenían que irse hasta la otra punta de Barcelona, que no iba a pasar nada, que sus padres no se iban a enterar, y que si se enteraban, pues que haya ella, pero que ella tenía que ir con ellas a la otra punta de Barcelona. ¿Pero qué me dices? ¿Una mujer obligando a otra mujer a hacer una cosa que no quiere hacer porque sus padres se lo tienen prohibido? ¿O porque no le apetece hacerlo? Vamos. Esto es novedad novedosa, porque según lo que nos cuentan las feministas, aquí todo el problema surge del heteropatriarcado. Bueno, veamos. La niña les ha dicho, no tengo teléfono y mis padres no quieren que vaya ahí. La cabecilla le ha cogido y le ha dicho, tú te vienes y si no, te callas. Ah, me cachis en la mar. Total, que yo ya estaba en esta situación que yo decía, es que nadie dice nada, de verdad, es que todo el mundo, estamos como tontos, yo la primera con el teléfono, pero de verdad, no nos damos cuenta de que... Nadie va a decir nada, eso es obvio. Estas cosas son las primeras, de primero, que es bullying, que es estar maltratando a una niña delante de tus narices, pero como tú no te enteras, porque estamos con los teléfonos, de verdad, en los transportes públicos pasan muchas cosas y podemos evitar muchas más, de verdad te lo digo. Pues otro gallo cantaría si evitáramos ese tipo de cosas, pero... Total, que yo he mirado a la niña y le he dicho, ¿qué le haces? ¿Por qué? Ella te está diciendo que no quiere ir y la niña me ha dicho, tú te callas, digo. Con un par, el respeto hacia los mayores y tal, eso ya quedó en el pasado. ¿Cómo que yo me callo? Yo no me callo. Tú lo que no puedes hacer es obligar y tú la estás obligando. Y la niña estaba todo el rato así, con una pena, digo, es que me va a pegar, es que encima voy a recibir yo. Pero oye, lo peor no es que la niña se haya puesto farruquita conmigo, lo peor es que nadie del metro se ha metido, nadie me ha... No se va a meter ni Cristo. No se ha dicho, oye, pues cállate, o oye tú, niña, afloja, nadie. Total, que yo he... Pues, lo que pasa siempre, y todas estas historias, las inseguridades de muchas feministas y demás, vienen siempre de lo mismo. No es porque un hombre les haya dicho que está más delgadita o más gordita, no es porque un hombre les haya dicho que tienen más celulitis o menos celulitis, no. No, son propias mujeres las que se dicen entre ellas esto, especialmente entre las venenosas feministas. Son ellas. Pero nada, algunos no se enteran, especialmente los aliades feministas. Ya sabéis lo que tenéis que hacer respecto a los aliades feministas, salir por patas en cuanto os encontréis alguno. Aliada feminista, que no sé si será este tipo, que andaba aquí al lado de la mítica e inigualable feminista, por supuestísimo, Inés Hernández, mamadora de impuestos a través de televisión espantosa, de nuestros impuestos, que visitaba el circuito de Cataluña, de Fórmula 1, para ver este espectáculo. Y, claro, todo el mundo tiene un pasado. Y en el pasado, no muy lejano, ¿eh? 23 de enero de 2024, Inés Hernández, Inés Risotas, como se hace llamar en Twitter, aunque gracia no tenga ninguna, decía lo siguiente. Cuando no te den cita con tu médico, no puedas pagar el alquiler o te talen un árbol en Madrid, piensa que vas a tener un circuito de Fórmula 1 y se te pasa. Ah, me imagino que se te habrán pasado todas las penas, Inés, me imagino. Quiero creer, quiero creer. En fin, lo clásico de las empoderaditas. Empoderaditas, dice por aquí Sir George Temperley, cuyo destino está bastante claro, gatos y vino. Bien, vamos a escuchar lo que dice esta chica. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Sabina y hablo con los animales. Yo empecé con esta habilidad desde que era muy chiquita, a los 8 o 10 años más o menos, cuando tenía... Habla con los animales. Una perrita con la que yo me comunicaba todo el día. Era mi mejor amiga y era mi confidente, con quien yo compartía absolutamente todo lo que me pasaba. Y ella me acompañaba, me aconsejaba, estaba todo el tiempo conmigo también. Me iba a ir a buscar en la escuela. Después, cuando ella falleció, yo dejé de hacerlo. Me cerré a esta habilidad. Pero que se cree que tiene esa habilidad, ¿eh? De hablar perfectamente con los animales. Hasta que, cuando cumplí 35 años más o menos, estuve llamado de unos delfines. Una delfina en particular que conocí en un parque que... También habla con los delfines, aparte de con los gatos. Me empezó a hablar y se me presentó en sueños. Y pensé que tenía que ir con ellos, acompañarlos. Ahí, siguiendo mi corazón y mi instinto, volví a reconectar con esto. Yo ya me había recibido de veterinaria, pero había dejado de ejercer. Esto fue lo que me incentivó, ellos me fueron guiando en este camino de volver a hablar con los animales. Y de integrar con la medicina la biodecodificación. ¿Cómo, cómo? Integrar la medicina la biodecodificación. Este es un término nuevo para mí. Y las terapias holísticas espirituales. ...espirituales para encontrar la verdadera raíz, solución y liberación. Así que si te interesa y quieres saber cómo tu animal te está acompañando, inscribidme y coordinamos una consulta. Un abrazo. Hablaba con una perrita, ahora tiene... Creo que tenía algún gatito por ahí. También habla con delfines. Ay, veo que dicen muchos por aquí que ellos también hablan con los animales, pero el problema es que no les hacen caso. Ay, Dios. ¿Cómo están las cabezas? Claro, que es que Irene Montero ha creado escuela. Irene Montero, que yo no sé ya si va calzón quitado, con las bragas bajadas directamente, y ya orina directamente en la cara de todos sus seguidores o todos sus votantes o votontos. Atención. Hola a todas, todos y todes. Estamos aquí en nuestra segunda semana de trabajo en Bruselas. Os muestro un poco qué tal el día. Hoy está lloviendo, ahora al menos está lloviendo, no hace muy buen tiempo. Pero estas semanas son muy importantes porque lo que estamos haciendo es organizar los grupos parlamentarios. En nuestro caso, el grupo parlamentario de la izquierda europea, de left. De left. Sí, la que se pegó el castañazo en las elecciones europeas, precisamente. Sí, ese grupo parlamentario. Es muy importante porque al final los grupos parlamentarios es a través de los cuales se organiza toda la actividad del Parlamento Europeo. En las comisiones, las iniciativas que se pueden sacar adelante, el tiempo de intervención en los plenos, todo se organiza a través de los grupos parlamentarios. Y por eso es muy importante también que dentro de cada grupo nos organicemos, pensemos bien cuáles van a ser nuestras principales propuestas y líneas de actuación. Hay que pensarlo bien, Irene. Cómo nos vamos a repartir en las comisiones toda una serie de decisiones que nos van a permitir después hacer política en el Parlamento Europeo. Pobres europeos. Pobres europeos. Madre mía. En el caso de Isa y mío, aunque es verdad que ya nos conocíamos con muchos compañeros y compañeras de LEF, tenemos una relación de hace muchos años y nos hemos visto en muchas cosas, pues no es lo mismo que saber que vamos a trabajar juntas, así que estamos hablando con mucha gente y conociéndonos, haciendo el trabajo de esas primeras semanas de cuidarnos y de conocer a la gente con la que vamos a trabajar. De cuidarnos, madre de Dios. Parece que estuviera hablando con niños de tres años. Es increíble lo que logran estas feministas. Fijaos que han conseguido incluso convencer a muchas mujeres para que renuncien a esto. Decía por aquí Reven, hay gente que prefiere hincharse a priva, a beber, zumbarse a gente en un lavabo maloliente y dejarse sus ahorros y dejarse sus ahorros en viajes innecesarios antes que esto. Cágate, esto es real, esto es real, esto es real, esto es real, esto es real como la vida misma, antes que esto. O sea, mamarse hasta perder el conocimiento, hacer piruetas en un baño maloliente. Y es que es brutal. Renuncian a lo más sagrado para dedicarse al sectarismo puro y duro y para envenenarse y envenenar a otras constantemente. Simplemente alucinante.